Lo que nosotros estamos comenzando a plantear es, queremos ser escuchados, queremos ser atendidos. Tenemos propuestas para hacer en materia de infraestructura, en materia de creación de cargos, en materia de políticas educativas. Bueno, queremos saber si las autoridades están dispuestas a escuchar a los docentes o van a ir a una estrategia de confrontación. ¿El paro es la solución? El paro sin duda no es la solución. Es más bien el reflejo de una situación que de hecho está instalada en los liceos. Cuando un compañero que es un docente de aula, que es un ascripto, que es un laboratorista, que es un funcionario de la biblioteca, tiene que andar retirando del liceo a personas que son ajenos a la institución o trabaja en un contexto muy deprimido en lo socioeconómico con gurises que tienen dificultades importantes para el aprendizaje en aulas que tienen 40, 45 gurises, como pasa por ejemplo en el liceo de Casa Bo, se hace insostenible el trabajo de esa forma. Las soluciones se encaminan, yo creo que profundizando el diálogo, trabajando más de cerca. Yo creo que hemos experimentado el hecho de tener que ir al centro educativo como lo estamos haciendo, el sentarnos con los docentes y poder buscar las soluciones. En el liceo 50 las soluciones que vamos a presentar son las solicitadas, pero claro, no es todo ya. Quiero dejar claro que el Consejo de Secundaria está perfectamente constituido, el presidente del Consejo de Secundaria es el profesor Huasco, se encuentra con él la consejera Zaffaroni, y en el caso del CODICEN, apoyando a toda la enseñanza estamos nosotros. Aquí no hay ninguna cefalía.